La Escuela de Metafísica de Salta 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 digamos, a practicar, no a practicar, sino a darse cuenta de la impermanencia de las cosas. Cuando uno está dentro de una actividad, uno dice, bueno, ¿cuál es el objeto de comenzar a ver el desapego que nada es impermanente? Bueno, de que hay una sola dentro de nosotros y todo pasa, pero hay algo, ¿no es cierto?, que digamos que va a ser eterno, que es el ser o la parte espiritual de uno. Y eso es lo que uno debe comenzar, ¿no es cierto?, a darse cuenta. Pero como son estados, estados de conciencia, muchas veces uno que quiera trabajar, bueno, comienza a trabajar, pero debe saber, ¿no es cierto?, que si uno se apega a algo, el apego puede ser al trabajo, puede ser, ¿no es cierto?, a un título, puede ser, ¿no es cierto?, a los hijos, puede ser el apego, ¿no es cierto?, a la parte emocional que es, ¿no es cierto?, el amor que uno siente, o el amor o el cariño, ¿no es cierto?, por las personas o cosas. Todo, digamos, es impermanente. ¿Y cómo hace uno para amar sin apego? Porque en realidad… Es medio difícil, no es difícil, pero es… No quiere decir que uno no va a amar. Porque viste que uno siente que ama más cuando ama con apego, en realidad. Porque vos decís, sí, yo te amo, pero me da lo mismo si estás, si no estás, digamos, porque bueno, tu vida es evolución y la mía también, entonces vos sentís como vos estáis medio floja de amor. No, uno cuando está en pareja se debe brindar, ese es el amor, sino de que muchas veces, ¿no es cierto?, uno dice, bueno, va a comenzar o va a terminar en algún momento. Sí, porque uno se separa o porque alguno se desencarna. Sí. Algo de su ha pasado. O se va uno, se va el otro, o desencarna uno primero o el otro después. Sino de que cuando pase esa situación, no diga que uno dice, por ahí dice, me muero si no estás, porque… Claro. Pero la vida continúa, o sea que eso es a lo que uno se refiere. La vida va a continuar y va a estar, y bueno, la persona, ¿no es cierto?, que dice, bueno, fuiste la única parte de mi vida y se queda destruida, bueno, va a estar destruida, no sé, el tiempo que ella quiera, ¿no es cierto?, aferrarse a esa situación, por no darse, ¿no es cierto?, cuenta. ¿Eso es decretárselo, por ejemplo? Porque viste que también hay un montón de canciones que hablan acerca de eso, ¿no? Uno se va relacionando con las canciones, o sea, como es por vibración, uno cree, no quiere decir que uno no escuche las canciones, son lindas, nada más que parten generalmente, son de la parte emocional, entonces son los que nos mueven a nosotros a realizar cosas, lo cual no está mal, ¿no es cierto?, porque uno, cada uno, somos individuales, entonces cada uno va a reaccionar, ¿no es cierto?, a las distintas situaciones de un modo distinto, sino de que, llegado al caso, ¿no es cierto?, no decir, bueno, se acabó mi, no sé, me quedé sin trabajo, no es el único trabajo, o sea, la vida va a continuar, todo. ¿Cómo fue en contra la desesperación, no?, por ejemplo, cuando uno, este, digo, entra en esa sintonía de la carencia al momento de estar decretando algo positivo, por ejemplo, a ver, yo, por decirte, yo quiero encontrar un nuevo trabajo, estoy focalizada en eso, pero al mismo tiempo tengo angustia porque capaz que estoy sin hacer absolutamente nada, ¿no?, entonces, ¿cómo se trabaja para equilibrar eso, para que, de alguna manera, la parte emocional no bloquee lo que vos necesitás precipitar? Bueno, hay una... Porque eso genera mucha desesperación, ¿no?, a la gente. Sí, le genera desesperación. Sobre todo esta parte, digo, la pareja también genera mucha desesperación, pero bueno, uno por ahí se refugia hablando con uno o con otro, lo replica, capaz que lo magnifica, como vos decías recién, pero es un desahogo para mucha gente. Sí, bueno, dentro de la parte que va asociada a la parte del dinero, ¿no es cierto?, es llevarla, uno dice, bueno, estoy pasando por esta situación, me comienzo, ¿no es cierto?, como dijiste, si yo quiero conseguir algo, lo que debo hacer es llevar, ¿no es cierto?, mi atención a lo que yo quiero conseguir. O sea, es lo que estamos aplicando, es la visualización, la parte del principio del mentalismo. Sí. Entonces, y lo otro, que es, ¿no es cierto?, la parte emocional, que es la que me dice, no va a... puede ser la otra parte, me está diciendo, no va a conseguir, que son, ¿no es cierto?, puede ser el círculo de amistades, o cuando uno sube... O el contexto mismo de la situación del país, ¿viste? Porque uno sube un taxi y te dice, no, no hay trabajo para nada, y uno lo está diciendo, sí. Sí, entonces, lo que uno debe hacer es mantenerse en la parte, ¿no es cierto?, en este caso, positiva, de que voy a conseguir, de que hay, ¿no es cierto?, un lugar en el que me está esperando, porque yo tengo determinada profesión y la estoy ejerciendo, entonces hay un lugar, ¿no es cierto?, que van a necesitar mis servicios, mantenerme, ¿no es cierto?, con la atención en eso. Y a lo otro, ¿no es cierto?, que uno va a comenzar, le quito poder, no lo acepto. O sea, es como si uno está resfriado, si estoy con tratamiento y muchas veces, no, estos cambios de clima te van a acentuar mal, eso no es cierto, es una situación que uno va a decir, no la quiero, no la acepto, ni para mí, ni para nadie, o sea, llevar la atención a los positivos, y al llevar la atención a los positivos, bueno, uno tiene muchas, digamos, maneras, decretos. Y además tiene que salir a buscar trabajo. Es decir, eso es uno de los principales requisitos. Sí, porque la metafísica siempre dice, ¿no?, esto de que hay que ser activo también en lo que uno demanda, no solamente quedarse brazos cruzados. Exactamente. Cuando uno dice, sí, uno hace un decreto, quiero trabajo, sí, hay que hacer el decreto, pero luego, ¿no es cierto?, comenzar a, bueno, tener, ¿no es cierto?, el currículum ya preparado, comprar un diario, o si uno no tiene eso, bueno, cuando, digamos, ir a un lugar o a alguien que le preste un diario, o sea, salir, mover la energía. O sea, no es que hacer un decreto y quedarse, ¿no es cierto?, en la cama, de que el trabajo va a venir a uno, sino de que hay que ser, ¿no es cierto?, activo. En este caso, como dijiste, salir, ¿no es cierto?, a buscarlo. Uno puede tomar determinadas situaciones, viste, que nosotros siempre decimos esto de bendecir el bien en esta situación, ¿no?, en situaciones que por ahí nos parecen negativas, situaciones que nos generan este cierto sufrimiento, ¿no? Digo, en situaciones como estas también uno siempre tiene que bendecir el bien para que, porque puede ser que algo mejor a tu vida llegue que lo que vos estabas pasando. Es que todo cambio es para bien. Entonces, cuando uno dice, si está en pareja y se va a la pareja, bueno, no es de que esta persona no me conviene. O sea, estoy diciendo, ¿no es cierto?, que algo mejor va a venir a mi vida. Claro. Entonces, no es el máximo que llegue. En este caso de los trabajos también. No, menos mal que no. No. La gente tiene derecho a tener siempre algo mejor en su vida. Entonces, si pensamos de esa manera, también lo podemos, ¿no es cierto?, aplicar en el caso del trabajo. Quedé sin trabajo ahora, sí, ponemos algo momentáneo. Dios, ¿no es cierto?, me tiene reservado algo mejor para mi vida. Sí. El no conseguir eso, eso es lo que uno hace, ¿no es cierto?, cuando uno dice, bendigo el bien en esta situación, lo declaro y lo quiero ver. Es decir, me va a motivar a algo. Es cuando uno pasa, ¿no es cierto?, por una apariencia de enfermedad, bendigo el bien en esta situación, lo declaro y lo quiero ver. Sí, estoy pasando esta apariencia de enfermedad, pero me lleva, ¿no es cierto?, a mí a, digamos, a poner, ¿no es cierto?, mi atención en algunos casos a la parte espiritual. Y eso, ¿no es cierto?, es algo positivo porque nos lleva a nosotros a desarrollar, ¿no es cierto?, la fe o la certeza, ¿no es cierto?, de que hay un Dios que le puede, si no pertenece, ¿no es cierto?, a una determinada religión. Hay, ¿no es cierto?, un ser de luz, ¿no es cierto?, en el cual en nosotros nos tiene reservado algo mejor. Perfecto. Salir, ¿no es cierto?, por supuesto, a buscar lo que uno está necesitando. Ajá. Bueno, entonces, eso es un poco la aplicación de los principios, ¿no?, ¿cómo podemos en relación al mentalismo? Al mentalismo, porque cuando uno dice correspondencia, por correspondencia uno puede decir, bueno, si en el plano espiritual todo está en orden divino, o sea, es perfecto, hay perfección. Acá en el plano físico también, o sea, es llevar, ¿no es cierto?, tener un punto de referencia, que en este caso es, bueno, si uno anda carente de dinero, el punto de referencia es, ¿no es cierto?, la prosperidad. Claro. En el, digamos así, cuando uno dice, bueno, en el cielo es el paraíso, no carecemos de nada, todo está dado y otorgado. Y saber, ¿no es cierto?, que tenemos una presencia de Dios dentro de nosotros que es pura y perfecta, la cual nosotros la podemos manifestar acá en el plano físico, por supuesto, de que hay que practicarlo. Entonces, poco a poco, uno lo va, ¿no es cierto?, desarrollando esos aspectos de Dios y pidiendo lo que uno necesita, lo que uno pide, si uno pide, pidiendo con pensamiento y sentimiento, o sea, poniendo la certeza. Siempre cosas buenas, ¿no?, no anden pidiendo que le vaya mal a otro, ¿no?, así que por las dudas les aviso, porque eso es causa y efecto, ¿no?, así que si uno pide y desea cosas malas para otro, cosas malas pueden volver para ustedes. No, generalmente lo que uno pide, lo que uno pide, ¿no es cierto?, a través de la oración científica que la hicimos, que uno dice, llamar a la presencia de Dios yo soy, uno dice eso, ¿para qué?, para no pedir a través de la personalidad. Entonces, en armonía para todo el mundo, o sea, lo está pidiendo ya en armonía, lo que uno está pidiendo, esto es ser armonioso para todo. Sí. Y, ¿no es cierto?, Ahora, te hago la consulta que me hacía en el otro día, ¿no?, porque, bueno, hay mucha gente que quiere incorporarse a la metafísica, obviamente, sobre todo cuando uno toca a fondo. Claro, empieza. Es como que vos decís, bueno, a ver, ¿cómo puedo hacer para vivir feliz?, ¿en qué estoy fallando?, ¿no? Entonces me decían, les paso la oración científica y me dicen, bueno, pero yo primero voy a pedir tal cosa, no voy a pedir dos juntas, porque si viene esto, lo otro va a venir por añadidura, ¿no? Sí, gracias. ¿Está bien que se entre en una sola cosa la oración científica? Sí, porque uno es como focalizar primero en uno, o sea, en una sola cosa. Y generalmente cuando uno ve la materialización o la precipitación de algo que puede ser chico, le da como más, digamos así, sabe, ¿no es cierto?, tiene ya la certeza de que puede, ¿no es cierto?, comenzar a pedir. Generalmente uno pide a uno, precipita eso y va, ¿no es cierto?, por el otro, o sea, llenando los vacíos que uno necesita. Claro. Entonces, eso sí se lo puede hacer, además, ¿no es cierto?, debe ser agradecido, o sea, lo que uno debe hacer es llevar la mente, cuando uno se despierta, ¿no es cierto?, hasta el final, tratando al principio, en algo positivo. Y eso uno lo consigue al ser agradecido al principio, o sea, se levanta en vez de ver los problemas, y bueno, comienza a ser agradecido por lo que tiene, no por lo que no tiene. Y ahí está, lo único que está haciendo uno es llevar la atención a lo positivo. A lo positivo. Y, ¿no es cierto?, hacer la oración científica, los decretos, las invocaciones, lo que uno va necesitando. Buenísimo. Bueno, hoy hay actividad regular, obviamente, a las 20 horas en Córdoba 256, así que toda la gente que quiera ir, que nunca haya tomado una actividad metafísica, igual se puede acercar. Se puede acercar, en Córdoba 256, a partir de las 20 horas, bueno, a las 20 horas comenzamos, luego a las 20 y 10, ¿no es cierto?, se abre de nuevo la puerta, hacemos servicio, como es jueves, Radio Verde de la Salud y Curación, decreto de salud, servicio de curación, y luego, ¿no es cierto?, se da una charla, que generalmente dura 45, una hora. La entrada, uno dice, contribución libre y voluntaria, o sea que no hay que pagar nada. Sí, pero cuando uno dice contribución amorosa, libre y voluntaria, se refiere de que las actividades se sostienen, ¿no es cierto?, con lo que uno llama... Sí, con la donación amorosa, ¿no es cierto?, con la donación de todos los participantes. Entonces, están invitados hoy, a partir de las 20 horas, mañana también hay actividades, y los sábados, ¿no es cierto?, a las 18 horas, que ya se retomó en forma normal, a cargo de Zulma Balfrey. Buenísimo, bueno, y se viene otro congreso, ¿no?, el 29 en Córdoba. Sí, en Córdoba, también son tres días, el viernes, sábado y domingo, 29, 30 y 31. Ajá, qué lindo. El otro fin de semana, así que el que tenga tiempo y que quiera ir a disfrutar de Córdoba, sobre todo de las actividades, porque es lo que más tiempo te va a llevar, ¿no? Sí, son las actividades que se dan, y una que uno va a disfrutar, le va a tomar, ¿no es cierto?, esas actividades, y bueno, va a estar Rubén Sedeño, y, ¿no es cierto?, los, digamos así, los facilitadores que están, digamos así, son internacionales, ¿no?, Fernando Candiotto, Mario Aguilera. Mario Aguilera, que es de Córdoba, Mario, ¿no? De Córdoba. Entonces, uno va, y hay otro más, ¿no?, entonces uno va, toma esas actividades, ¿por qué?, porque, y además van a encontrar, ¿no es cierto?, digamos así, bibliografías, ¿no es cierto?, que generalmente no están disponibles en otros lugares. Claro, y lo más nuevo, ¿no?, siempre en los congresos se muestran este libro nuevo, ¿no? Lo que se están desarrollando en ese lugar, o sea, en esa actividad, en ese lugar. Bueno, ahí está toda la información, entonces, Córdoba 256, hoy, y recuerden que todos los días hay actividades regulares, excepto los domingos, así que, bueno, si quieren tomar nota, ahí seguramente hay algún cartelito pegado, ¿no? Y si no, por a través del Facebook, que es Metafísica, Escuela Metafísica de Salta, lo pueden encontrar, ahí están, ¿cierto?, los horarios disponibles. Bueno, genial, ¿y quiénes son los facilitadores? Muchísimas gracias, Víctor Hugo, que tengas un excelente día, te espero la semana que viene. Bueno, buen día a todos. Nos vamos a la pausa, ya volvemos. ¡Gracias!